muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte vais a ver a lidia lozano el ridículo tan espantoso que hizo ayer por dar audiencia no te lo pierdas delante de la guardia civil hasta la guardia civil le tuvo que decir dónde va échate para allá échate para allá y déjate de periodismo lo que hace esta gente por se saltó el cordón de seguridad la línea de sé que donde no se podía más donde el volcán se la saltó fijaros lo que hacen por audiencia pues nada os dejo con el vídeo y ya veréis qué puntazo de verdad qué puntazo lo que hacen por ganar audiencia no si no le deja que no le dé más oye por favor que estoy en directo vendría me echas una mano me echas me echas habéis visto qué ridículo monumental hola qué fuerte no hay ahí desobedeciendo a la ley porque si hay una línea tú no tienes que pasar de ahí por tal de hacer tu periodismo barato pues nada pues ella para adelante ahí la guardia civil le tuvo que decir y arreando que gerundio muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión